Bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne en su corazón, su hogar, su familia, su trabajo, en fin, que Dios Todopoderoso se manifieste. Como dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, bienvenido una vez más. Estamos tratando el tema de las fiestas. Ahora, hay aquí varias cosas que subrayar. Yo le puse a esto el calendario bíblico, el calendario divino o el calendario de Dios. Una persona me preguntaba, ¿son fiestas judías o son fiestas del Señor? Bueno, podrían ser fiestas del Señor, fiestas judías, fiestas antiguotestamentarias, fiestas bíblicas, escriturales, el nombre es irrelevante. Estas son las fiestas que Dios designó para su pueblo y se los dio por estatuto perpetuo. Eso es muy interesante. Es interesante porque dijo perpetuo. Y el día de hoy yo voy a comenzar por un lugar, voy a decirle, a ver, menos importante quizás, pero quiero demostrarle que las fiestas eran importantes para Israel, pero eran muy importantes para Jesús y eran muy importantes para los discípulos, para los apóstoles, para Pablo. Entonces, esto no es algo que uno diga, eso era del Antiguo Testamento o era de los judíos y no tenemos nada que ver. No, 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 esto sería un error. Es como esas personas que dicen, el Antiguo Testamento ya pasó porque hay un Nuevo Testamento. No, 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 no. Hay un dicho, voy a buscarlo porque es un autor fenomenal de estos autores que he leído durante estos meses, que dice que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido y en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está revelado. Mire, qué lindo dicho, voy a conseguirle el nombre del autor. Pero bueno, entonces, yo quiero empezar por hablarle de que las fiestas son siete, hay tres fiestas en primavera, una que se da en el verano y las tres fiestas del otoño. Esto lo encontramos de la manera siguiente. Entonces, primero la Pascua, el 14 de Nizán y luego le sigue los panes sin levadura. Todo tiene un significado profundo. Y después vienen las primicias o los primeros frutos, la ofrenda de los primeros frutos. Esto tiene que ver cuando el momento en el cual Josué entra a la tierra prometida y Dios había dicho, cuando entran a la tierra prometida, de las primicias de los frutos traen su ofrenda. Cada una de las fiestas tiene su razón de ser. La Pascua, ya lo leímos, lo voy a repetir, la Pascua se origina cuando Dios hace que el pueblo de Israel salga de Egipto, de la esclavitud, atraviese el mar hacia la libertad. Ahí él establece la Pascua, la cual va a hablar directamente de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Por eso me interesa tanto enfatizarlo. Luego viene la fiesta de los panes sin levadura y después tenemos nosotros la de las primicias. Esto nos habla de la muerte de Cristo y nos habla del sacrificio de Jesucristo en nuestro favor, nuestra salvación, nuestra justificación. Obviamente levadura está ligado con el concepto de pecado. Así que panes sin levadura y deshacerse de la levadura quiere decir el momento en el que Cristo nos salva del pecado. Y luego viene la de las primicias, la resurrección, el día de la resurrección en realidad y por supuesto él es el primogénito. Entonces ahí tenemos tres fiestas. Luego pasan 50 días. Usted se recordará que de la resurrección el Señor Jesús pasó 40 días con sus discípulos y luego les dijo esperen acá a que venga el Espíritu Santo. En el día de la fiesta de Pentecostés, es decir, el día 50, descendió el Espíritu Santo con poder sobre ellos. Esta es otra cosa maravillosa, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo vino de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles ese día y los llenó de poder para ministrar, para ser ministros. Pero recuerden que dice el Evangelio según San Juan que ya Cristo les había soplado sobre ellos y les había dicho recibid el Espíritu Santo. Es interesantísimo. Pero bueno, entonces tenemos esas cuatro fiestas. Las tres de la primavera, luego tenemos el Pentecostés y después tenemos tres fiestas en el otoño. Las fiestas son un mapa de Cristo y del plan de Cristo. Entonces las primeras tres fiestas nos hablan del sacrificio de Cristo. Lo que llamaríamos el plan glorioso de la redención, la expiación, etcétera. Bueno, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene el día de Pentecostés cuando se derrama el Espíritu Santo y luego tenemos tres fiestas más en el otoño. Las tres primeras, Cristo ya las cumplió. Él ya fue a la cruz, Él fue el Cordero Pascual, Él nos justificó de pecado y Él resucitó. Eso ya está. Luego el Espíritu Santo y ya vino en el día de Pentecostés. Cuatro. Las tres que todavía nos hablan ahora del futuro, de la segunda venida de Cristo, son justamente las del otoño. Y me da un placer enorme decirle que justo el día de hoy comienza una, al atardecer, la fiesta de las trompetas. También se conoce como el Rosh Hashanah, como me cuesta pronunciarlo, que es el Año Nuevo Judío. Pero yo le veo el significado gigantesco a que hoy comience la fiesta de las trompetas. Ya vamos a hablar de eso, ya se imaginará usted lo que quiere decir. A continuación de la fiesta de las trompetas, esta fiesta va a durar de hoy al anochecer hasta el domingo al anochecer. Y luego del domingo al anochecer al lunes al anochecer tenemos el día del sacrificio, lo que llaman Yom Kippur. Y entonces se vuelven tres días. Y después, esto será ya en octubre, viene la fiesta de los tabernáculos. Esto tiene un significado tremendo. La fiesta de las trompetas nos anuncia ¿qué cosa? La trompeta. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la boda judía? Ahí viene el novio, ya viene el novio. Bueno, pues eso es exactamente el sonido del shofar, la trompeta que anuncia la venida del Señor. En otras palabras, el rapto. Pero luego tenemos nosotros el día del sacrificio. Y acá nos pasamos al día de, perdón, a la fiesta de los tabernáculos que es Dios habitando con su pueblo. Esto tiene un significado enorme y vamos a revisar una por una. Yo tengo acá algunos esquemas que me gustaría compartirle. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, la Pascua nos habla de la redención, la muerte, el sacrificio del Mesías. Ya se cumplió. Luego la fiesta de los panes sin levadura, la santificación. La sepultura del Mesías, pero que no conoce corrupción. Es impresionante, ¿no? Bueno, el pan sin levadura. Esta ya fue cumplida. Y luego la de las primicias o los primeros frutos. La resurrección del Mesías también ya fue cumplida. Luego tenemos la fiesta de las de Pentecostés. La fiesta de las semanas, es decir, Pentecostés, el Espíritu Santo descendió cumplida. Luego venimos a la fiesta de las trompetas. A ver si me sale mejor ahora. Rosh Hashanah. Creo que me salió mejor. Bueno, que es justamente el día de hoy y también tiene que ver con el año nuevo judío, pero representa al Mesías regresando a Israel. Esto va a destruir unos mitos en nuestra mente. ¿Se acuerda de aquellos vestigios de la teología del reemplazo? No, no es así. No, no, no. Yo no creo en la teología del reemplazo. La teología del reemplazo dice que el Señor, cuando vio que los judíos rechazaron a Cristo, entonces se volteó hacia los gentiles y se vino con la iglesia y ya nada con Israel. Eso es falso. Está por todas partes la evidencia. No, 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 no. Dice Pablo que nosotros somos el olivo silvestre que es injertado en el verdadero, en el real, es decir, en el pueblo de Israel. Pablo dice ¿Ustedes creen entonces que pasó el tiempo de Israel? Absolutamente no, dice. Bueno, y además recuerde si usted en el libro de Apocalipsis los 144 mil judíos, etcétera, hay muchísima evidencia de que la teoría del reemplazo realmente era una cosa falsa. Bueno, entonces las fiestas apuntan, como toda la Biblia, al Mesías. Y hay esta parte que no se ha cumplido. Entonces, la fiesta de las trompetas nos anuncia la venida del Mesías. Luego, o sea que el Mesías va a venir en septiembre, se da cuenta usted, porque esta fiesta cae en septiembre, octubre. Va a ser la segunda venida de Cristo. Y luego, el día del sacrificio, nos habla del Mesías salvando a todo Israel. Yo se lo voy a leer hoy, cuando dice, y entonces todo judío creerá. Eso dice la palabra de Dios. Y la fiesta de los tabernáculos nos habla del inicio del milenio. Dios con nosotros. Al final, el nombre del Señor, ¿no? Emanuel. Dios con nosotros. Bueno, regreso entonces a mis notas y quiero mostrarle de que las fiestas han estado presentes siempre, no es algo que fuera solo para los judíos. Mire, leamos el Salmo 110, perdón, 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Escuche. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Mire esto. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Esto es un mandamiento de Dios. Entonces, es como el tema del día de reposo. Que, por cierto, me preguntaron y vamos a regresar sobre el tema del día de reposo. Porque el día de reposo es un estatuto perpetuo. Perpetuo quiere decir para siempre. Luego, 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque a un Cristo, nuestra Pascua. Mire la identificación que hace el apóstol Pablo. Porque a un Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta. No con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí hay otro ejemplo maravilloso en Lucas 2, 41. Hablando de José y de María. Y por supuesto de Cristo. Dice, sus padres acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Muy bien, pero veamos a Jesús. Lucas 22, 14 al 16. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué es lo que se cumplió? La Pascua. Ahora se lo muestro. Es una cosa extraordinaria. Luego dice Juan 2, 23. Cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Ahí estaba Cristo, en la Pascua, en Jerusalén, como cualquier judío. Y acuérdense que además él era un rabino, un rabí, un maestro judío. Juan 4, 45. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. ¿Se da cuenta? Bueno, aquí hay otro pasaje maravilloso, en Juan 7. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pero no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está? Y había mucha murmuración de la gente acerca de él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted que es? Ah, bueno, y dice, a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Ahora le voy a enseñar a Pablo, a los discípulos, a los apóstoles. Hechos 20, 16. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Primera de Corintios 16, 6 al 9. Y tal vez me quede con vosotros, es Pablo, o aún pase ahí el invierno, para que me encaminéis a donde haya de ir. Pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Bueno, esto quería yo mostrarle que las fiestas no son una cosa que se terminaron con Jesús. Aquí mira usted a los apóstoles, a los discípulos, aquí mira a Pablo, y podría enseñarle más ejemplos celebrando las fiestas. Ahora, voy a mostrarle un par de antecedentes y luego vamos a centrarnos en la Pascua. Dice Zacarías 14, 16 al 19. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que de las familias de la tierra, perdón, los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá. Las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Mire usted a Zacarías hablando incluso del tiempo futuro, del tiempo del fin. Primera de Corintios 15, 20. Escuche. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Este es el tema de la resurrección. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postreo enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es un pasaje maravilloso. Él obviamente es las primicias, el primogénito. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Extraordinario, ¿no? Santiago 1.18 Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Me parece emocionantísimo. Las fiestas entonces que tocan, comenzando hoy, la fiesta de las trompetas, el día del sacrificio y luego la fiesta de los tabernáculos. Vamos a hablar de la Pascua un momento y después voy a regresar aquí a la palabra. Y quiero contarles que Dios impresionó mi corazón y desde ayer he estado orando por cada uno de ustedes. Obvio que no sé sus nombres, pero el Señor los conoce. Y he estado orando por ustedes ayer y anoche y hoy en la mañana y hoy al mediodía. He estado clamando a Dios por una visitación especial del Espíritu Santo a la vida de cada uno. Y hoy, cuando terminemos, voy a pronunciar sobre usted una bendición muy especial, proveniente, por supuesto, de la palabra de Dios, del corazón de Dios. Pero bueno, regreso. Mire, la Pascua era la fiesta que se originó, si ustedes recuerdan, el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Dios se los dio por mandato para celebrar la salida a la libertad. Entonces, vienen las plagas sobre Egipto, diez plagas. El Señor endurece el corazón de Faraón y vienen los juicios sobre los dioses de Egipto. Es una expresión que yo, un día voy a desarrollar ese tema. Es un tema maravilloso porque dice yo obraré mi juicio sobre los dioses de Egipto. Yo obré mi juicio. Es extraordinario. Fue Dios mismo quien fue a Egipto yo se lo puedo demostrar a juzgar a los dioses de Egipto y por eso toda esa serie de plagas. Bueno, luego, la novena plaga y la décima. Dios prepara al ángel de la muerte para la muerte de todos los primogénitos, tanto de los egipcios como de los animales, es decir, todos los primogénitos. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, prepárate un cordero para celebrar la Pascua, un cordero para el sacrificio. Cuando nosotros profundizamos un poquito en la ley y en las costumbres y en los procedimientos de la ley, nos vamos dando cuenta del significado tan profundo. Fíjese usted, cosas como esta. Ellos tenían que prepararse para la Pascua el 14 de Nizán. Entonces, cuatro días antes o cinco días antes, ellos tenían, cinco días antes, ellos tenían que tener al cordero. Cada uno se hacía de un cordero macho sin defecto. Y durante esos días y noches, ¿verdad?, lo veían para que sí supieran ellos que era sin defecto. O sea que prácticamente lo examinaban todos esos días, lo veían como caminaba, para saber que era un cordero sin defecto. Fíjese usted qué tremendo. Cuando nosotros vemos la Pascua de Jesús y examinamos en los evangelios, Él viajó para llegar el ocho, descansar y arribar el nueve. El nueve llega a Jerusalén y el nueve se somete por cuatro o cinco días, por cinco días al escrutinio de los fariseos, de los seduceos, perdón, de los maestros de la ley, de los sacerdotes y los maestros de la ley, de los sacerdotes y de los fariseos. Y lo examinan y tratan de encontrarle una falla y no lo encuentran, no le encuentran falla. Hasta el mismo Pilato confiesa, yo no veo ningún defecto en él. En otras palabras, era el Cordero Pascual perfecto. Acuérdense que en Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista ve a Jesús que se acerca para ser bautizado, ¿cómo lo presenta? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero Pascual. Entonces, en la Pascua, ellos preparaban el Cordero y no tenían que sacrificar el día de la Pascua. Entonces, lo sacrificaban y Dios les dijo, tomen la sangre y con la sangre y un hisopo, marquen los dos postes y el dintel de la puerta. Ahí hay otro significado tremendo, nada en el suelo, porque no se puede ni saltar, ni por supuesto pisar, ni de ninguna manera la sangre. Entonces, estaban en el dintel y los dos postes de la puerta. Y Dios les dijo, y en inglés esto hace mucho sentido, ¿verdad? En hebreo se dice Pesach, en castellano se dice Pascua, pero en inglés se dice Passover, y Passover quiere decir pasar de largo. Y eso es lo que pasó. El ángel de la muerte pasó de largo. ¿Pero por qué pasó de largo? Porque veía la sangre. Esto es maravilloso. Es el mismo tipo del propiciatorio, del asiento de la misericordia, en el arca del pacto. Es exactamente lo mismo. Entonces, Dios Todopoderoso les dice, pongan la sangre y la sangre los va a salvar. Coman la Pascua deprisa, etcétera, ya se acuerda usted, por eso vienen los panes sin levadura y luego el pueblo va a salir para la libertad. Bueno, entonces, Dios le da a Moisés este símbolo de la Pascua. Y nuestro Señor Jesucristo cumple la Pascua. Él es el Cordero Pascual y Él nos lleva a nosotros, y esto lo hemos visto ya varias veces, cuando estudiamos la cruz y cuando estudiamos el poder manifiesto de Dios en la Santa Cena. Cristo celebra la Pascua con sus discípulos y ahí instituye la Cena del Señor. Ah, dice alguien, la Cena del Señor sustituyó la Pascua. No, 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 no. El Señor instituye la Cena del Señor o la Santa Cena o la comunión o la Eucaristía, como usted le quiera llamar. Bueno, el Señor la instituye y nosotros la seguimos. Lo hacemos en memoria de Él, lo hacemos recordándolo a Él, lo hacemos anunciando su muerte, lo hacemos anunciando su resurrección y su pronta venida. Bueno, pero, ¿fue un invento de Cristo la Cena del Señor? No. Acuérdese usted que en Génesis 14 Abraham venía de vuelta de la batalla con los reyes de Kedorlaomer cuando encontró a Melquisedec y Melquisedec lo bendijo por el Dios Altísimo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo y dice Abraham, le dio el diezmo de todo y Melquisedec le dio pan y vino. Es una cosa extraordinaria o no? Es una cosa extraordinaria. Lo mismo encontramos nosotros en, bueno, creo que me voy a quedar aquí, pero el pan y el vino lo encontramos muchísimas veces junto. Entonces, Cristo es el Cordero Pascual, instituye a la Cena del Señor, va a la Cruz del Calvario y cumple todo lo que se dijo en la Pascua. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, no se podía quebrar el hueso del Cordero y no se le podía quebrar un hueso al Cordero y el Señor Jesús a los dos ladrones les quiebran las piernas, pero el soldado ve que Cristo ya murió, entonces no le quiebra las piernas para que se cumpla lo que decían las Escrituras. Y luego con una lanza, le toma y le pone la lanza y sale agua y sangre. Es tradición hasta el día de hoy para ellos en la Pascua tomar el vino mezclado con agua tibia. Es impresionante y el tipo está ahí exacto cuando Cristo, ¿se acuerda que le hablé de los tipos, similes, alegorías, parábolas, etcétera? Pues ahí está exactamente reflejado. Todo lo cumplió Cristo. Todo perfecto lo cumplió. Y luego el Señor expiró. Expiró en el día de la Pascua antes del anochecer y ellos tenían ese Shabbat particular y por supuesto, después de la Pascua tiene la fiesta de los panes y levadura y por eso es que caza la fecha del 14 de Nizán al 17 de Nizán, al 18 de Nizán y vemos que Cristo cumplió tal y como Él lo dijo, como la señal de Jonás dijo, tres días y tres noches en el centro de la tierra. Así dijo. Y el Señor Jesús fue tres días y tres noches. Ahí se caen nuestras ceremonias como por ejemplo que nosotros decimos que el viernes Él murió y que el domingo resucitó y no hay tres días ni tres noches. Hay muchas cosas que tenemos que revisar pero las tradiciones suelen tener una razón y en este caso particular ya se lo mencioné. Se deben a la persecución que los judíos le hicieron a la iglesia y luego entonces la contradicción entre la iglesia y los judíos y después la iglesia recibe mucho poder político cuando viene Constantino y el Imperio Romano y se vuelve la religión oficial entonces persiguen de vuelta a los judíos y ahí se crean muchas tradiciones que no tienen nada de bíblico. Bueno, voy a tener que apurarme por el tiempo pero entonces Cristo cumple perfectamente la Pascua muere por nosotros los panes sin levadura nos libra del pecado nos justifica ahí entra Isaías 53 y el Salmo 22 no lo voy a repetir hoy pero ya lo tratamos con usted con el tema de la cruz y el pasaje por supuesto que Pablo le dirige a los corintios donde les dice el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús entonces usted tiene la Pascua los panes sin levadura maravilloso ¿no le parece? y luego por supuesto déjeme que yo ponga mi esquema aquí estamos entonces el Señor Jesucristo ay perdón el Señor Jesucristo cumple ¿verdad? la Pascua los panes sin levadura y luego viene el día de la resurrección y justo en el día de las primicias Él es el primogenito Él es el primero Él es las primicias ahí el Señor Jesucristo resucita y es cuando María Magdalena no lo encuentra y el Señor se le presenta y le habla ella no lo reconoce al principio después ella se da cuenta que si es Él va a decírselo a los discípulos y en fin el Señor resucitó entonces esto se cumple en esas tres fiestas ya le hablé de la número cuatro que es el día de Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo vamos a enfatizar un poco y ahora déjeme que le hable brevemente de lo que está por suceder entonces tenemos nosotros delante de nosotros la fiesta de las trompetas el día de hoy justamente hoy en la noche durará dos días terminará el domingo al anochecer y ahí se da el día del sacrificio este es un día santo para Israel esto mire para las personas es el día más especial del año para los creyentes en Dios y para los no creyentes en Dios hasta ellos lo celebran porque es es una costumbre judía el día que se pide perdón por los pecados y dentro del dentro del la tradición está el ayunar por 25 horas está el abstenerse de trabajar los tres días los dos de la fiesta de las trompetas y el día del sacrificio y es un Shabbat es una santa convocación así que si usted se anima a hacerla hoy puede comenzarla y celebrar estos tres días y dedicárselos al Señor con mucho con mucho amor con mucha oración con mucho clamor mire voy a mostrarle primera de Corintios 15 51 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados que lindo no bueno ahora querido hermano querida hermana yo tengo esta bendición especial para usted justo en el tiempo en este tiempo que Dios nos ha dado porque al final este tiempo del coronavirus para nosotros ha sido un tiempo de preparar a la novia de tomar conciencia de la necesidad de la preparación de la novia para que esté lista para el cordero por eso se llama las bodas del cordero y por eso se le da gloria en el cielo al cordero inmolado que fue inmolado bueno la bendición viene en números capítulos 6 22 al 27 y comienza de esta forma entonces habló el señor a Moisés y le dijo habla a Arón Arón el sacerdote y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel y aquí viene la bendición les dirás el señor te bendiga y te guarde eso le digo yo a usted el día de hoy con la palabra de Dios en la mano el señor te bendiga y te guarde el señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el señor alce su rostro sobre ti y te dé paz así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré dice el señor números capítulos número 6 esta es una bendición sacerdotal muy particular otro día voy a hablarle más de eso y otro día también le voy a contar que Cecilia oró esta oración todos los días más bien todas las noches sobre cada uno de nuestros hijos por toda su vida es una cosa preciosa preciosa en realidad bueno que Dios le bendiga que tenga felices fiestas lo invito para el domingo porque el domingo a las 11 en punto desde la iglesia voy a predicar un mensaje sobre una persona extraordinaria le va a hacer a usted bueno y a mí y a todos de una inmensa bendición que Dios le guarde y que le dé paz Shalom y que Dios le bendiga y que Dios le bendiga y que Dios le bendiga